el mejor sistema de entrenamiento de hipertrofia. Segunda parte. Bienvenidos al episodio número 23 de Radio Audio Feed. Es la continuación del episodio 22 y profundizamos aún más en cómo potenciar esa ganancia de masa muscular, en cómo hipertrofiar. En este episodio lo que hacemos es ver cómo trabajan los mejores con sus clientes para ganar masa muscular y os asombraréis con el número de variables que manejan. Antes de que empiece, te voy a pedir que te suscribas porque nos ayudas muchísimo a que podamos traer invitados de mayor calidad y que poco a poco vayamos mejorando el programa. La segunda cosa que te quiero decir es que aquí abajo en la descripción te regalamos tres clases de tres de los mayores expertos en el área del fitness y la hipertrofia para que las vayas escuchando tranquilamente cuando estés dando un paseo. Por lo tanto, si quieres recibir estas tres clases de forma gratuita para escucharlas cuando quieras, solo tienes que ir a la descripción y descargártelas. Y sin más, empezamos la entrevista. Estoy delante de tres de los mayores expertos en el área de la hipertrofia y de lo que habéis contado hasta ahora yo, con lo que os he oído, podría utilizarlo para guiar a una persona para que hipertrofiara. Y voy a poner un pequeño apunte porque lo quiero poner un poco más difícil. No estoy hablando de una persona que quiera llegar a un grado de excelencia, que quiera llegar a la élite, sino simplemente de una persona que quiere hipertrofiar. Y la pregunta que os hago es la siguiente. Si yo tengo en cuenta que es importante la tensión mecánica, que es importante aumentar esa carga interna, que, como habéis comentado muy bien, no va asociada siempre a un aumento de la carga externa. Si tengo en cuenta cuál es el volumen y una forma de aumentar la carga interna sería aumentar el volumen, en este caso concreto aumentando el número de series que cumplan unas determinadas características, 620 reps y un RIF3, si tengo en cuenta esto y lo sé ejecutar con mi desconocimiento sobre la hipertrofia, ¿por qué una persona contrataría vuestros servicios y no mis servicios? Y repito, no estoy hablando de una persona que quiera llegar a la excelencia, sino simplemente de una persona que quiera hipertrofia. Y aquí puede empezar quien quiera. Empiezo yo, si queréis. Dale. Vale. Lo primero de todo es que conocer las variables de entrenamiento yo creo que no hace a una persona capaz de manejarlas correctamente para alcanzar estos resultados. O sea, porque aquí, según lo que hemos comentado, ya has hecho una suposición o ya has dicho que, bueno, pues yo incremento el volumen de entrenamiento, ¿no? Cuando en realidad no necesariamente tienes que incrementar el volumen de entrenamiento para aumentar esta carga interna. No necesariamente tienes que aumentar el número de series. Tú, de hecho, es mucho más fácil una persona que está empezando que quieres que gane masa muscular, tú te aseguras de que la carga interna sea efectiva para eso. Tú sí puedes establecer un número de series. Imagínate, 10 series por grupo muscular a la semana o 15 o 4, las que sean, ¿no? Que tú sabes que pueden funcionar. O sea, tú estableces este número de series, haces que esta persona entrene con un grado de esfuerzo alto y le ayudas a manejar la carga externa para que esta carga interna siempre sea alta, pero incluso ni siquiera tienes que mover el número de series o incluso tampoco igual el grado de esfuerzo, pero igual sí. Igual tú como entrenador con el feedback que te dé esta persona con los datos que tú recoges de esta persona, probablemente sí que tengas que modular estas variables, que aquí es donde está esa dificultad, que al final los entrenadores, o sea, establecer un programa de entrenamiento base para que una persona mejore quizá no es tan difícil. Lo difícil es saber ajustar las variables de entrenamiento dependiendo del feedback que te dé esta persona. Entonces, ya no solo es conocer las variables, sino saber cómo gestionarlas. Y luego, por otro lado, el entrenador lo que va a hacer ya independientemente de estas variables de entrenamiento va a ser también ayudar a esta persona a que elija unos buenos ejercicios, porque no, todos los ejercicios son para todas las personas, y ya no solo eso, sino controlar una buena técnica que le permita progresar a largo plazo y que le permita generar estos grados de esfuerzo altos y este estímulo interesante para las ganancias de masa muscular. Por lo tanto, el papel del entrenador no es tanto establecer un plan de entrenamiento y ya está, sino atender a la evolución y el feedback del atleta. Eso es algo que, bueno, pasa a tocarlo, luego sigo yo si viene. Aquí lo que habría que diferenciar entre entrenador y programador, ¿no? Programar el entrenamiento lo puede hacer cualquiera, ¿vale? El problema viene cuando te estancas, cuando aparecen las molestias, cuando aparecen las lesiones y demás. ¿Cómo manejar las diferentes variables del entrenamiento para que dicha persona salga de dichos estancamientos, etcétera? Es cierto que, al final cabo, lo que estamos haciendo aquí es resumir básicamente los últimos 20 o 30 años de investigación, ¿vale? Que se dice rápido. Y claro, estos 99% de aprobación, o al menos yo, no lo veo, la gente no lo tiene tan claro. Es decir, todo esto que aquí estamos diciendo de forma tan rápida, tan fácil, realmente esto muy poquísima gente lo tiene realmente en cuenta. Y cuando tú te vas a... Bueno, yo cuando pido, por ejemplo, cuando pido a los nuevos clientes, entre otras cosas, están en su rutina de entrenamiento, él ha habido entrevistas, hablo un poco con él sobre cómo ha ido con su entrenador anterior, por qué lo dejó, etcétera, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, nadie mide. Es decir, aquí estamos diciendo de medir reel, medir perímetros, como ha dicho en eco el feedback que nos dé la persona, es decir, si arriba, por ejemplo, agujetas, la recuperación, la fatiga percibida de los entrenamientos, eco evolucionando en carga, los pliegues, etcétera. Sin embargo, aunque todo esto parece que sea tan fácil, lo estamos diciendo aquí tan claramente, yo no lo veo en la práctica. Es decir, yo lo que veo en la práctica es que mande, por ejemplo, rutina de volumen y pone ejercicio al azar, ¿vale? A lo mejor, yo que sé, en un día de espalda pone remo con mancuernas, jalón, remo con barra un brazo, remo con barra, remo un multipower y parece que empieza a añadir ejercicio de forma aleatoria, yo que sé, se ha levantado de una determinada manera y le ha dado por meter determinados ejercicios, pone un número de repeticiones y de series, ni siquiera le indica un grado de esfuerzo, ni siquiera le pide el peso, ni siquiera, no le pregunta nada. Es decir, el tío cobra, le manda una rutina a cualquiera y ahí te las avía, ¿vale? No tiene ningún tipo de feedback, no sigue ningún tipo de, digamos, de criterio objetivo para medir el progreso de esa persona, a lo sumo, algunas fotos puercas en el espejo de gimnasio, pero poco más, ¿vale? Entonces, quizá aquí, lo que te quiero decir, programar un entrenamiento, lo puede hacer cualquiera, pero hacer que esa persona progrese de forma óptima, hace falta en principio saber manejar las determinadas varias variables de entrenamiento en función del feedback en criterio tanto objetivo como puede ser el rendimiento o los perímetros como subjetivos, como puede ser la fatiga o, digamos, la recuperación o incluso la líbido para saber cómo ajustar dicha variable de entrenamiento y así que la persona progrese de forma óptima y que no se estanque y que cuando se estanque saber qué hacer para que dicha persona salga del estancamiento. Saqueando en el monte dando un paso espectacular, dale al botoncito de suscríbete y ayúdanos a que poco a poco podamos ir mejorando este programa. Totalmente, además, creo que hay algo que, bueno, que es fácil de entender, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, podemos coger una rutina tipo que ya exista, como hay 20.000 por ahí, y empezar a seguirla. Y si nosotros, bueno, hiciéramos lo mismo con un grupo, imagínate que queremos hacer un estudio sobre cómo funciona cierta rutina en un número determinado de personas, más o menos con las mismas características, veríamos cómo los resultados son de todo tipo. Veríamos a gente que empeora, gente que progresa un poco y gente que progresa una verdadera animalada. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, es que esta rutina es buenísima o este programa o esta forma de hacer las cosas porque fíjate los buenísimos resultados que han conseguido estos sujetos. Digo, sí, sí, pero es que también tienes a otros en el polo opuesto que han incluso empeorado. Entonces, bueno, esto lo decía porque al fin y al cabo, como bien decía Carlos, es, programar es fácil, pero luego el saber ajustar cada una de las variables en base al sujeto, en base a su progreso, en base a sus sensaciones, eso realmente es un arte y aparte de una buena base de conocimiento sobre todos estos aspectos que hemos tratado, aparte requiere también de experiencia. De hecho, de haber trabajado con muchas personas hace que tú ya vayas teniendo cierto bagaje y que gracias a ello luego seas capaz de tomar cada vez decisiones más acertadas en base a la respuesta que vayas viendo en los sujetos que estás entrenando. Porque hay que saber también luego que hemos hablado de estar variables, pero no hemos hablado tampoco de en qué rangos debemos movernos. Y esto es algo también muy importante que se debe tener en cuenta, ¿no? Que lo mismo hay una persona que funciona mejor con un volumen que se puede acercar más a los valores más altos del rango, quizás funciona mejor con unos rangos de intensidades que se ajusten quizás a más bajos, funcione mejor con cierta frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay que saber empezar a ajustar muy bien todos estos temas, ¿no? Porque ya te digo, de frecuencia podemos irnos desde una frecuencia a cuatro por grupo muscular o para algunos grupos, RPE o RIR, hay una diferencia también significativa entre entrenar al fallo pero con un volumen más bajo como consecuencia o bien también entrenar con esfuerzos un poco más bajos pero un volumen más alto, etcétera, etcétera. Y luego ya, pues como digo, cada persona es un mundo y lo que realmente es un arte es saber cómo maclar todas estas cosas, ¿no? Creo que lo habéis dejado muy claro, me habéis estado dando sopapos por todos los lados empezando por Eneco, ha seguido Carlos y luego ya ha dado la estocada final Joseca, me habéis quitado cualquier esperanza, cualquier atisbo de montar algún negocio online. Habéis apuntado claramente y lo primero que me ha venido a la cabeza y lo habéis resumido los tres muy bien es que que conozcamos las variables y supuestamente hacia dónde tienes que ir que no tiene nada que ver con que sepamos manejar esas variables, que sepamos gestionarlas, que conozcamos cuáles son los ejercicios que se adaptan a una persona, que conozcamos qué es una buena técnica y como ha apuntado Carlos Mejías, muy bien, programar es relativamente fácil pero cuando una persona se estanca ahí también entra nuestro arte como entrenador y habéis apuntado también muy bien ha terminado con este apunte Joseca que hay que diferenciar lo que es un programador y un entrenador y lo que me ha venido a la mente en ese momento ha sido cuando algún alumno por ejemplo me enseña una hoja Excel llena de colorines una hoja Excel que es una auténtica pasada que parece en primera instancia estar fenomenal y efectivamente que tú tengas una hoja Excel llena de colorines y demás pues quiere decir bueno pues que has estado jugando a ser programador pero todavía el conocimiento para dedicarte o para ser considerado entrenador pues es muy bajo y lo que me viene a la mente es que efectivamente hay que controlar todo el tema de la programación pero que es muy importante el bagaje que tenemos de deportistas previos porque si tenemos que saber adaptarnos y esto lo hago en referencia a un apunte de Neco y de Carlos Mejías en referencia a lo que hemos visto en un deportista pues que mejor que hayamos pasado ya por esa experiencia porque hemos tenido ya deportistas que lo han visto ¿no? aquí os quería hacer la siguiente pregunta por lo tanto antes de pasar a otra ¿consideráis que llevar más años llevando la preparación física de deportistas que quieren aumentar su masa muscular juega a favor de el éxito que va a conseguir esa persona como preparador aquí me refiero el éxito con lo que el éxito de ¿de qué punto lo mides? ¿desde lo que progresa la gente o del dinero que facture? no de lo que progresa la gente de lo que progresa la gente me vais a disculpar pero el dinero que que factura una persona digamos que que en un principio no me interesa no me interesa o puede puede ser interesante si quieres montar un negocio ¿de acuerdo? pero el debate lo queremos enfocar un poquito por el otro lado desde el éxito de una persona que aumenta su volumen ¿cómo creéis que juegan los años de experiencia como preparador? dependerá puede jugar de forma positiva o de forma negativa como suele decir he dicho no le puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo pues obviamente una persona que lleve muchísimos años en el sector entrenando gente pero que lleve muchísimos años haciéndolo mal pues obviamente eso va a jugar de forma negativa no solo porque lo está haciendo mal sino porque luego como va a tener tal ego de que va a ser imposible convencerle de que lo está haciendo mal o que la forma no es correcta o de decirle mira esto no es así esto es así y te va a decir no porque yo llevo ya yo tengo ya 20 años de experiencia en esto no sé qué entonces claro ya ahí entra un poco eso sin embargo obviamente si lo has ido haciendo bien has ido aprendiendo de tus errores y no tienes el ego subido por la nube es decir saber hacerte autocrítica para saber mejorar pues obviamente este tener más años de experiencia va a jugar de forma favorable a los al al sitio que tengas con tus clientes totalmente de acuerdo de hecho al final eh si tú durante todos estos años has sido capaz de recoger datos objetivos de los clientes va a ser como un mega estudio que tengas tú hecho lo que quiere decir que si por tus manos han pasado muchas personas has ido realizando diferentes intervenciones de entrenamiento lo que sea y además has ido recogiendo un montón de datos tú luego después de estos datos puedes sacar tanta información tanta información pero claro también tienes que saber interpretarla o sea no es solo cuestión de tener los datos de todas las personas que han pasado sino de saber interpretar los datos que has ido recogiendo para después ir sacando conclusiones entonces aquí no todos los entrenadores porque tengan mucha experiencia van a ser mejores pero aquel entrenador que sea crítico y que sepa manejar los datos va a tener en sus manos una información que no va a disponer nadie y que ni los últimos estudios le van a enseñar porque al final los estudios es eso o sea tú cuando lees un estudio lo que estás haciendo es una comparación de diferentes en este caso programas de entrenamiento en una población determinada una muestra determinada de una población determinada y se sacan conclusiones pero si encima tú tienes a muchísimas personas pues imagínate la de datos que puedes llegar a tener la de conclusiones que puedes llegar a sacar pero claro es importante saber manejar estos datos porque también nos podemos encontrar con la persona que lleva 20 años entrenando a gente y que se escude en que ha sacado a 3-4 personas que son la hostia es verdad o sea estas personas son la leche pero claro son la leche porque tus intervenciones son las mejores o estas personas son la leche porque ya de por sí tienen una predisposición y no solo genética una predisposición a hacer las cosas bien y con constancia independientemente de lo que le pongas van a mejorar o también hay una persona que es muy buena o sea muchas veces la medición de los resultados el hecho de decir yo te saco a 3 campeones del mundo es como yo te puedo decir mira Chus he sacado a una chica a Lucía en el campeonato del mundo una sola persona en el campeonato del mundo de culturismo natural ha ganado y se ha hecho pro 100% de éxitos soy el mejor ¿no? podría decirlo perdona ahora te voy a contraatacar sí, dale tú eres bueno porque has hecho que Lucía llegue ahí o y es lo que me puedo suponer Lucía te ha hecho a ti bueno a eso quería llegar yo a eso quería llegar yo o sea el hecho de que muchas veces o sea que yo podría decirte que soy el mejor porque he sacado a una persona y la única persona que he sacado en este campeonato ha ganado pero claro o sea al final yo a lo que quería llegar es que Lucía estoy seguro que saliendo conmigo o saliendo con otro preparador tendría muchas posibilidades de ganar y te digo por qué aparte de porque es una persona que lleva muchos años entrenando o sea que ya tiene un bagaje que tiene una estructura que tiene un molde hecho es una persona que también tiene conocimiento conoce su cuerpo y sabe modificar sabe modificar por sí misma incluso las variables para conseguir lo que quiere o sea a lo que voy es que muchas veces el medir los resultados por las personas que ha sacado o sea está claro que si eres una persona que tiene 20 personas y ha hecho a las 20 personas ganadoras ostras pues puede que haya aquí esta persona que sea muy buena ¿no? pero claro si tú tienes a 100 y has sacado a uno o dos ganadores igual con otra persona también habría sido ganador de esta persona entonces bueno igual me dio un poco por las ramas pero quería aclarar el hecho de que no siempre que saques a ciertos campeones quiere decir que seas el mejor porque muchas veces tendemos a medirnos por los campeones que sacamos y puede que haya muy bueno no puede que haya hay muy buenos preparadores que no han sacado a campeones pero bueno pues porque igual los clientes no han querido competir o porque yo que sé por mil razones entonces aquí el éxito es muy complicado medirlo el éxito igual lo que habría que ver es el tiempo que ha durado cada persona con este preparador porque también eso es importante porque tú puedes tener a muchas personas pero entran salen constantemente y en este tiempo que ha durado esta persona cuánto ha mejorado eso es importante también si quería añadir algo más bueno son dos puntos en primer lugar relacionado con lo que decía Carlos yo creo que es fundamental tanto la experiencia como el aprendizaje constante y el no ser tampoco esclavo de tus propias ideas sobre todo cuando llevas ya muchísimos años en esto que cada vez digamos que se van estancando más y hay veces que resulta casi imposible cuestionarlas terminas tomándolas como si fueran dogma de fe y eso en cierto modo hace que sí que bueno el hecho de tener ya muchos años de experiencia pues al final por estadística siempre te va a permitir sacar a algunas personas con unos buenísimos resultados pero luego aparte quiero añadir que muchas veces cuando además eres ya relativamente conocido y sobre todo eres conocido por usar ciertos sistemas en concreto generalmente quienes van a venir a ti son personas muy afines con tus ideas y como consecuencia es muy probable que esas personas ya vayan a tener buenos resultados con esa metodología que emplees con ellos me explico si por ejemplo una persona es fanática de las dietas yo que sé cetogénicas y todo el contenido que comparte y demás es relacionado con este tema lo más probable es que la gente que se acerque a él sea gente a la que estas dietas pues les genere muchísima adherencia etcétera etcétera y como consecuencia de ello aunque puedan ser mejores o peores esas personas van a tener mejores resultados que cualquier otra que no está ya tan condicionada por ello eso por un lado y luego también creo que es importante también recalcar lo que decía ahora ahora en eco sobre el tema de cuánta gente lleves o cuántos campeones hayas podido sacar a la tarima en el caso de competidores de estética y demás que no siempre es un reflejo de tus capacidades como entrenador como bien decía si tienes a lo mejor a 20 personas y las 20 se convierten en campeones pues eso obviamente quiere decir algo pero no siempre luego porque muchas veces se ve a atletas que ya son la élite meterse a trabajar con ciertos preparadores que luego esos preparadores los usan como como su su emblema cuando realmente ellos o sea el trabajo ya estaba hecho por decirlo de algún modo y yo creo que o al menos esto es opinión personal que lo realmente difícil es coger a gente que tiene ya cierta experiencia que no son prodigios genéticos que llevan estancados ya mucho tiempo y que gracias a lo que tú les ofreces lo que tú les enseñas la guía que tú les das pues logras que superen ese estancamiento y mejoren y se acerquen cada vez más a lo que es su máximo potencial que ojo puede ser que ese máximo potencial este año es luz del de la élite genética que conforma la cúspide de la pirámide del culturismo natural pero pero vamos que es que al final cada persona es un mundo y la respuesta que tiene al entrenamiento sea mejor o peor pues también va a ser muy muy distinta por lo tanto no debemos guiarnos solo por eso de hecho me parece muy buena esta reflexión y de hecho quería comentar que justo el otro día hablamos con un amigo de un preparador de culturismo no culturismo natural sino del culturismo de toda la vida bueno es de verdad es de verdad del culturismo de toda la vida hay varios preparadores sobre todo hay un preparador que ya tiene nombre como el mejor preparador de España ¿qué quiere decir esto? que ya se le ha puesto ese nombre y tú ves que ya las personas que son muy 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 buenas directamente acuden a él o sea ya no es solo el hecho de que no no sino tú vas siguiendo por ejemplo en redes sociales a un tío o a una tía que lleva años en el mundo que tiene unos fisicazos increíbles que quieren prepararse para competir lo que quiere decir que ya tienen todo el trabajo hecho y contratan al mejor preparador de España y aquí dices ya está entonces este mejor preparador de España cuando termine esta persona que seguramente vaya a ganar o vaya a quedar muy bien porque ya de por sí tiene un fisicazo que esté a la olla lo va a sacar junto con el resto de competidores que ha sacado entonces aquí esto lo que hace es retroalimentarse y ha sacado un ganador sigue siendo el mejor preparador vendrá otra persona muy buena y de hecho este tipo de preparadores lo que hacen que me parece genial o sea de hecho yo lo haría también lo que hacen es tienen unas 50 solicitudes de personas y lo que hacen es ver cuáles son las mejores tú tú y tú te vienes conmigo y vuelvo a sacar campeones pero claro el mérito del entrenador que de hecho creo que también es importante es saber elegir a los competidores para que tengan ese éxito porque como ha dicho Joseca es mucho más difícil coger a una persona que lleva años estancada que no mejora y hacerle mejorar quizá como no tiene la mejor genética del mundo no vaya a ser nunca un campeón pero en términos relativos tú le has hecho mejorar mucho más de lo que has hecho mejorar a un campeón entonces claro aquí podríamos andar mucho más y es que hay muchos temas interesantes claro eso sería otro paso a dar era la pregunta me has quitado la pregunta de la boca en eco porque era la que iba a realizar además con la misma palabra que has utilizado tú un buen el considerado un buen entrenador se retroalimenta este como es bueno voy a ir donde es bueno porque además a mí me va a aportar ya simplemente el hecho de que me lleve una determinada persona que es considerada como buena y tengo a nombre me va a aportar ya unas endorfinas porque me está llevando X que X es muy bueno y además voy a pagar ese dinero con mucho gusto porque estoy pagando un talegón pero estoy pagando un talegón a la persona que yo considero y que el resto consideran como muy buenos lo que pasa que para llegar ahí hay una amalgama de grises una de ellas vamos a poner los dos extremos vamos a poner los dos extremos vamos a empezar por la más obvia una de ellas tal vez la más obvia trabajo constante muchos años de estudio muchos años de preparación y entonces has llegado a tener un grado de excelencia como has comentado tú que eres capaz de discernir quién es bueno de quién no está tan bueno y entonces ahí es donde requiere un poco la excelencia de ese preparador y otro que de los casos que yo estoy hablando de los dos extremos por supuesto que hay por medio hay una amalgama enorme de colores y otro caso que podría ser pues esa persona que empezó y que entre comillas tuvo suerte porque le vino un portento genético y no hizo las cosas mal no hizo las cosas mal porque un amigo que tengo que trabajar en el muy alto rendimiento en deportes de resistencia dice lo que tenemos que tener cuidado es de no ser tan malos de joder al deportista porque ya de serie viene muy bien ¿no? entonces sería otra de en ese abanico ¿no? otra de de las líneas o del tipo de persona que que podría llegar hasta ese grado de excelencia habéis apuntado una cosa muy importante y lo voy a poner en contexto porque os quiero realizar una pregunta en la que nos desveléis vuestros secretos hasta donde queráis que tiene que ver con el tema de la cuantificación siempre que hablo de cuantificación me acuerdo concretamente he buscado el artículo en Metline de con con un amigo con un colega estábamos un día en en la playa que habíamos quedado para una reunión y luego nos íbamos a meter a a surfear y él escribió en la revista International Journal for Sports and Physiology Performance The Alphabet of Sports Science Research Starts with Q ¿no? y él me dijo Chus bueno esta persona es Ñigo Mújica actor de reconocido prestigio en el mundo del tapering y deportes de resistencia y él me dijo le he estado dando vueltas a una editorial para esta revista que era una Q1 en su momento no era tan potente pero hoy en día es de las más potentes le he estado dando vueltas a una editorial que creo que voy a escribir y me leí la editorial es una editorial cortita que viene a decir como que el título es traducido el alfabeto de las ciencias del deporte de la investigación en ciencias del deporte empieza con Q en castellano sería con C de cuantificación venía un poco abogar que lo que hay que hacer es monitorizar pero hay que cuantificar y esto lo quiero ligar un poco con un comentario que habéis ido haciendo los tres en el que habéis dicho que es importante tener esa experiencia previa como entrenadores esos datos que tenéis recogidos ese mega estudio que creo que ha mencionado con esta misma palabra en eco de llevo muchos años con todos estos deportistas tengo todo esto apuntado y he visto lo que ha pasado entonces aquí está mi base de datos que es la que más me vale la pregunta que os hago es la siguiente y podéis explicar hasta donde queráis qué variables qué datos son los que recogéis cuando lleváis a un deportista así que empiezo yo que en eco sabrá que soy de los que más datos cojo sí, sí, total pues déjame un momentito que habrá que empieza por los más variopintos voy a abrir un efe de un cliente aleatorio ¿vale? y voy a empezar a decir los datos que cojo esto es toda la semana ¿vale? en mi caso toda la semana en primer lugar un pequeño cuestionario rápido que valora de 1 al 10 tu nivel de fatiga o cansancio tu nivel de recuperación de los entrenamientos la intensidad de tus agujetas si estás mejorando esto sí o no de forma general en los ejercicios es decir más repeticiones con el mismo RIR más kilogramos con el mismo RIR más repeticiones con el mismo peso etcétera ¿vale? si estás durmiendo más de 8 horas al día en cuanto a la calidad del sueño de 1 al 10 ¿cómo es tu descanso? teniendo en cuenta tu nivel de energía y estrés ¿cómo estás de 1 al 10? siendo un número mayor menos estrés y más energía ¿cómo es tu líbido? y en base a esto saco una escala que va del 0 al 100 que me diría la recuperación que tiene el sujeto ¿vale? aparte de esto aparte cojo el peso corporal los perímetros de cuello brazo-cintura abdomen pervi y muslo los pliegues de tríceps tricipital sugecapular abdominal supraspinal y muslo frontal y bioimpedancia de manera opcional en base a esto saco con la fórmula de Wither el porcentaje de graso de la sumotora de pliegue el porcentaje de graso en base a pliegue el porcentaje de graso de los perímetros que la fórmula de la marina que tiene una variabilidad de más o menos 3% con respecto al porcentaje de graso real los creamos de masa magra el CCA es decir la sección de alta retropensal en base a los perímetros y en base al pliegue de dichos músculos el seguimiento de la dieta y del entrenamiento es decir si se ha sido mal bien perfecto regular en función del número del exarto pues se indica cuál es cada uno indicaciones de la dieta las calorías medias consumidas durante la semana en este caso se mete todo en MyFitnessPal o Fast Cycle todo lo que te meta por la boca vale todo y se pone la media de calorías por semana que te da la aplicación luego ya preferencia alimentaria intolerancia la hora de entreno si hay alguna limitación de material si hay algún apunte sobre suplementación el presupuesto en suplemento sensaciones generales sobre descanso o fatiga el ciclo menstrual en caso de las mujeres si tiene algún tipo de lesión sobre carga o molestia cuál es el objetivo próximo y cualquier otra cosa que quiere indicarme aparte para los usuarios de suchería también la tensión la máxima de la banca o variante de la sentadilla o variante o peso muerto o variante con máxima me refiero a la mejor serie de la semana del ejercicio que propongamos como el ejercicio principal de la rutina porque este va a ser ejercicio en el que más peso se levante y por lo tanto va a ser más fácil medir una progresión no lo mismo medir una progresión en una elevación en laterales que de 10 a 11 kilogramos es un 10% de aumento que en una sentadilla o en este caso perdón un premilitar que por ejemplo de 40 a 42 kilos sería un 5% de aumento ¿vale? como se manejan más kilos es más fácil trazar los aumentos y por lo tanto es más fácil trazar la progresión a grosso modo en este estilo el estado de ánimo si es bueno o irregular o malo se indica que cada uno la agujeta normal en modeladas intensas en función de la duración de esta lo de espectadores nocturnos si tiene uno más dos, tres ¿vale? la calla del sueño en términos de número de horas el tres de la semana si es alto o medio o bajo y aparte yo tengo un log de modificaciones dentro de cada celda donde voy apuntando las modificaciones que voy haciendo y aparte de la fecha la fase y microciclo de referencia la hora de medición ¿vale? el registro de esfuerzo percibido de cada entrenamiento el ejercicio de recuperación percibida de cada día las pulsaciones por minuto de cada día esto para la gente que usa suchería más que nada con el buterol el entrenamiento es decir obviamente como no pongo días de entrenamiento fíos yo indico por ejemplo programo tres o cuatro días tres o cuatro cinco días de entrenamiento y luego ya la persona que se lo distribuya a lo largo de la semana como el mejor le venga pues pongo qué día ha hecho cada entrenamiento y en casa de los pagos el volumen que sería el tonelaje y aparte tiene una carpeta donde debe subir el día de entrenamiento de cada entrenamiento de forma semanal estructurado por microciclos y demás eso es lo que yo pido ¿cuántas columnas tienes en el Excel? pues son tres hojas de Excel ¿vale? y columnas bastante ¿vale? se rellena literalmente en diez minutos es una vez a la semana son diez minutos lo que más te lleva lo que más tiempo te lleva es obviamente coger los perímetros los piegue pero son cinco o diez minutos lo tienes todo hecho ¿vale? porque la veo yo también a mí mismo ¿sabes? no sé que la base de datos que tienes es abismal yo te he de decir que que realmente no perdona que estaba echando un ojo a los registros que yo empleo y salvo un par de cosas no difiere mucho de lo que comentaba Carlos y bueno quizás esto puede que haya algunas personas que le choque ¿no? el que tengan que registrar tantísima información y de hecho yo creo que a primera vista puede sorprender que haya tantas preguntas ¿no? que sean sobre aspectos ajenos al gimnasio pero es que a partir de cierto punto todos esos factores como es el sueño como son las digestiones como es el horario de las comidas el tema de todo lo relativo al sueño dolores ciclo menstrual en fin todas esas cosas terminan jugando un papel muy pero muy importante en el progreso de cualquier persona y esto yo creo que es algo que que no se suele tener muy en cuenta y una de las razones por las que muchísima gente a partir de cierto nivel sobre todo a partir del intermedio alto cuando dan ya el paso avanzados y tal la razón por la que muchos estancan y es no gestionar bien todas las variables ajenas a lo que es puramente la programación de los entrenos y de la dieta lo digo porque hay mucha gente que a veces peca de sobreanalizar lo que es la programación de los entrenamientos cuando tiene descuidados algunos de estos algunos de estos temas muchas veces el estancamiento se rompe simplemente cuando esa persona es capaz de dormir más y mejor hacer una mejor distribución de comidas y selección de alimentos sobrellevar mejor el estrés del día a día etcétera etcétera simplemente algo que tampoco voy a hacer una lista de todo lo que pido pero es que en cierto modo es parecido a lo que pide Carlos no sé si te han dejado algo porque creo que han dicho todo no sé si quieres hacer en realidad solo con la lista que ha metido Carlos muchas de las cosas que pido están ahí y hay muchas otras cosas que no suelo pedir pero sí que es verdad que creo que puede ser interesante también ajustar a ver es complicado porque ajustar un poco lo que pide según la persona pero sí que es verdad que yo me he encontrado con clientes que cuando tienen tanta 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 información lejos de rellenarte algo no te rellenan absolutamente nada eso es o personas que incluso por el estilo de vida que tienen que en realidad como dice Carlos en 10 minutos se hace o sea da igual el estilo de vida que tengas que en 10 minutos lo haces pero bueno se excusa mucho en el estilo de vida en el no tener tiempo cualquier cosa y semana tras semana te están diciendo que no lo pueden rellenar entonces yo cojo digo pues por lo menos rellename esto esto y esto o sea te comento que lo mejor sería que me rellenaras todo porque así yo tengo una información completa de lo que está sucediendo pero si no me vas a rellenar todo da igual lo que te diga que no lo vas a hacer por lo menos rellename esto esto y esto una pregunta perdón acabo el inciso y no insistes a veces bueno les haces ver que el hecho de no controlar esas variables probablemente esté comprometiendo el progreso que pueden lograr te lo digo porque es que sobre todo en persona o sea si es una persona que está empezando yo personalmente con que me diga cómo está durmiendo y si se está ajustando a los macros o no ya más o menos sería suficiente pero sí que es cierto que en personas ya más avanzadas sobre todo que ya se han enfrentado a estancamientos bastante considerables a lo largo de tiempo es que en esas personas ya pasa a ser casi fundamental el hecho de controlar todos estos detalles y es que lo que decía que muchas veces que se empeñan en querer hacer cambios en la dieta los entrenos cuando a veces lo que les falla pues es eso es la gestión del estrés es un sueño es el tomar alimentos que por lo que sea no toleran bien o lo que sea o tal de hecho es que hago mogollón de hincapié y creo que a todos habrá pasado aunque muchas veces por mucho que lo digas no te lo rellenan a mí lo que me suele pasar a veces es que como entrenador pierdo la motivación con esa persona y al final es que la persona no está motivada o no es que no esté motivada no te lo va a rellenar por lo tanto tú como entrenador semana tras semana ves que no se rellenan las cosas por lo tanto te deja de motivar el porque claro tú al final estás poniéndole mucho empeño en hacer tu trabajo pero ves que la otra persona no responde por lo tanto tú al final ya dejas de dices bueno pues si no me rellenas esto yo no te mando la actualización porque es que no tengo datos para mantener la actualización entonces está se vuelve a ir un círculo en el que muchas veces incluso prefiero terminar con este cliente y decir bueno pues vamos a dar paso a una persona que de verdad se va a comprometer pero lo que sí he encontrado es eso que intentando que según el tipo de persona con la que esté trabajando diciéndole o sea acotándole mucho y dándole preguntas más concretas y quitando otras tantas que estoy seguro que no las va a rellenar pues puedo continuar con esta persona y puedo seguir mejorando pero como comentaba Joseca y al final una persona que lleva muchos años en esto necesita controlar todo esto entonces bueno muchas veces como tú cuando planteas un entrenamiento si no tienes un feedback es como intentar matar una mosca a cañonazos o sea tú empiezas a hacer ajustes pensando en lo que para ti puede ser mejor pero es que en realidad no lo sabes entonces aquí muchas veces incluso los clientes me ha pasado de que entre comillas exijan cambios en la dieta cambios en la rutina cuando yo he tenido otros clientes que han estado sin exagerar tres meses con la misma dieta o incluso cuatro mejorando y dices tú ¿cómo? ha mejorado está bajando en un ratio con la misma dieta y está mejorando ¿para qué voy a tocar cosas si está mejorando? si haciendo un pequeño ajuste de un minuto que me ha llevado a mí como entrenador va a seguir mejorando durante tres o cuatro semanas entonces es complicado el papel del entrenador creo yo una pregunta que me viene a la cabeza y ahora quiero que seáis un poco egocéntricos ¿vale? no por vuestro bien sino por el bien de los demás ¿por qué creéis que otras personas os consideran buenos entrenadores? y pongo aquí encima de la mesa que pueden estar totalmente equivocados y tal vez no seáis tan buenos ¿vale? pero ¿por qué otras personas os consideran buenos entrenadores? y os realizo esta pregunta no para que seáis egocéntricos no por el egocentrismo per se sino porque si tal vez yo sé por qué Joseca piensa que le consideran un entrenador bueno Carlos Mejías también y Enico Vaz también pues entonces yo puedo decir bueno estos son parte de los referentes yo quiero abrirme un camino me han dicho que ellos lo que creen que están haciendo bien es esto entonces bueno pues puedo intentar copiarles ¿no? empiezo empiezo por un apunte que ha comentado antes Carlos Mejías que decía que una de las características o algo que tendríamos que tener en cuenta para seguir progresando es que tener el ego como entrenador bajo o relativamente bajo y también ha mencionado también la influencia de seguir formándose ¿qué más aspectos creéis? ¿qué más características creéis que os han ayudado a llegar al sitio donde estáis? a ver a mí quizás un profesor que me marcó mucho que es un hijo de puta ¿no? en el sentido de que el tío era muy estricto ¿no? y cuando hacía lo que sea mal te preguntaba pero a ver ¿por qué has hecho esto? es decir si tú ves que esto está mal ¿por qué por qué lo has entregado? si sabes que está mal claro y te metía mucha caña te tocaba la trompetita cuando estaba corriendo un trabajo y se equivocaba se ponía el tío tú 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 bueno ya ya estás tocando la trompetita a uno ¿vale? y los demás ¿vale? echaba la bronca y demás y eso me marcó mucho y hizo que como decía a ti no te duele el orgullo hacer esto mal cuando tú estás trabajando y te están pagando a ti no te va a doler el orgullo hacer esto mal pues a mí una de las cosas por las que suele caracterizarme la gente es por la profesionalidad ¿vale? es decir siempre cumplo los horarios nunca tardo en responder siempre intento digamos involucrarme al máximo con dicha persona y fue en base a eso yo cuando yo cuando veo lo que sea y veo que está mal cuando una persona como han comentado ellos yo dejo cierto margen pero cuando empiezan a pasar de rellenar los controles y demás le digo a ver ¿tú por qué estás pagando? si vas a hacer la CIN me lo dices me das tu número de cuenta y yo te devuelvo el dinero ¿vale? eso y muchísima gente que haya trabajado conmigo lo sabrá e impuso muchísima gente que que en principio comenzó mal luego a los pocos a las pocas semanas dije hostia pues tenía razón que equivocado estaba yo ¿vale? y entre una de las cosas que yo pregunto a los clientes al inicio es básicamente por qué se fue aquí ya hablo un poquito de autocrítica yo intento aprender de los errores de los demás aparte de los míos intento ver que porque una persona dejó a su entrenador anterior o qué problemas tiene o qué inquietudes tiene en base a las experiencias previas y la gran mayoría el 90% de las personas suele decir que no recibía respuesta a su entrenador que hacían copy-baste que no le preguntaba nada etcétera y en base a eso yo he ido modificando lo que sería mi conducta para de esta manera no cometer los mismos errores que los demás porque aparte cuando es muy fácil ver los errores ajenos pero es muy difícil ver qué estás fallando tú a no ser que te lo diga una tercera persona entonces en base a eso siempre en mi caso yo siempre intento aprender como me hace difícil aparte de que también hago cuestionario a la gente de vez en cuando que digo mira qué podría mejorar en mi servicio ¿vale? y yo intento mejorar eso también intento aprender de los errores ajenos y de lo que le molesta a la gente para no cometer yo esos errores y no perder clientes Carlos perdona que te haga esta pregunta la voy a contestar visualizar mira cuando estuve preparando un poco esta mesa redonda uno de los requisitos que el primero de los requisitos que tengo que cumplir es intentar meterme un poco en no necesariamente en vuestra cabeza pero si tengo que entender un poquito la filosofía de trabajo que hacéis aparte luego de temas técnicos pero digamos que conocer los temas técnicos sobre los que trabajáis me resulta sencillo ¿vale? me resulta un poco más difícil pues saber cómo trabajáis y una de las cosas que me dio la sensación y que ahora veo que toma más sentido es cuando entré en en tu página a web en Patreon concretamente y se me ha ido ahora pero en ella pones en alguno de los puntos que muchas veces la gente confunde tu seriedad con una actitud borde o seca ahora es cuando veo que cómo harás sentido porque veo que eres una persona seria y que lo que dices es lo que haces que eres una persona que trabajas más fácil con las personas que sean muy exigentes con ellas mismas y que lo cumplan a rajatabla y que tal vez sea un poco más difícil trabajar con esas personas que bueno me la han mandado pero paso y demás ¿por qué te hago esta pregunta? porque tu experiencia es muy importante para personas también que estén en tu situación en la que estén trabajando con personas que pasen un poco más del servicio como ha sido en ECO ¿cómo trabajas con ese tipo de personas? ¿te encuentras también desmotivado como mencionaba en ECO que tal vez te puedas desmotivar o perder un poco la ilusión les pones las pilas directamente les dices bueno tal vez no tengamos que seguir ¿cómo manejas esas situaciones? Depende mucho del perfil como mencioné anteriormente una de las cosas que hago es preguntar a la persona y decirle a ver ¿a ti no te duele está gastándote 80-90 euros al mes mala suplementación mal en el caso de que usen fármacos los fármacos etcétera ¿a ti no te duele estar haciendo gilipollas y dando el dinero? entonces claro muchas veces la persona dice hostia puta tienes razón y a partir de ahí empieza a a empezar a hacer las dos cosas bien o la otra cosa suele ser porque a lo mejor la persona no tiene ni puta idea de ofimática ¿no? es decir a lo mejor no te lo rellena porque no tiene ni idea de cómo rellenarlo y claro y de la cosa preguntar porque esto es otra cosa que suele pasar bastante y es que la gente le ha miedo preguntar y yo mientras le digo a ver tú pregunta que para que me estás pagando cojones ¿vale? entonces si la persona tiene problemas yo le digo a ver ¿por qué no me está rellenando esto tío? y me dice a lo mejor pues es que no lo entiende y demás pues yo cojo con loom le grabo un vídeo pues mira esto se rellena así aquí tiene que poner esto y demás si tienes cualquier duda me la comenta y a las malas hacemos una videollamada y en la videollamada la relleno yo contigo para que así en las consecuentes semanas tú lo vayas rellenando bien tú me la preguntas sin ningún tipo de problema y ya está ¿vale? pero no vayamos a estar perdiendo tiempo si a la persona le sigue dando igual pues yo le digo mira te he pagado hasta tal la fecha pues a partir de aquí yo ya te aviso que no te voy a dejar renovar o si le queda bastante y ya a partir no lo aguanto le digo mira pásame cuando te puedas tu número de cuenta bancaria terminamos con el asesoramiento y te devuelvo el importe íntegro de lo que tú hayas pagado esas son las formas en las que yo actúo en mi caso entendido o sea que se ve por un lado que una de las cosas que te distingo que valoras como muy positivo es la seriedad que tal vez te sirvió como ejemplo ese profesor que tocaba la turureta pero que eres una persona seria y que en última instancia seguro que solo los demás lo ven como positivo porque esa seriedad demuestra un nivel de profesionalidad muy alto José K ¿qué crees que es esa característica que dices bueno esto tal vez tenga que seguir conservando para para que mi servicio vaya mejorando para que mi asesoramiento vaya mejorando ¿qué es eso? que cuidas con especial mismo y que crees que tienes que mantener y que buscarías en otra persona si fueras otra persona la que te fuera a llevar tu preparación física vale yo bueno primero quiero hacer un pequeño apunte que es que hay veces que la manera a lo mejor en la que nosotros compartimos la información o nos dirigimos al público general sobre todo a través de las redes sociales digamos que esa es una una cara la cara visible y no siempre tiene por qué ser exactamente igual que la que podemos emplear cuando ya estamos dirigiéndonos a cada uno de nuestros clientes luego porque a lo mejor la fachada que puedo tener yo en las redes sociales es de una persona que personalmente yo me veo así cualquiera puede opinar lo que sea pero bueno que hace muchísimo hincapié en lo más básico lo más fundamental en lo primero que suele olvidar la gente en el momento en que empieza a absorber nueva información que le distrae de esas cosas que sabe que debe hacer pero que no hace vale y que a veces intenta pasar por alto cuando realmente todo lo demás no importa si eso no está en su sitio yo personalmente creo que por lo menos el público general me ve así sin embargo luego en el trato con mis clientes sobre todo los más avanzados los más experimentados sí que soy una persona tremendamente detallista muy muy detallista y sí que trato de cuidar como decía antes pues cualquier mínima variable que pueda afectar en su progreso que son cosas que a lo mejor cuando me dirijo a un público general no trato simplemente porque no quiero confundir a nadie no quiero que nadie esté preocupado por yo que sé tomar X suplemento en cierto momento en relación al entrenamiento cuando realmente es una persona que está durmiendo menos de 7 horas al día quedándose hasta la estanta viendo Netflix y cada vez que se le antoja se salta los macros que debería seguir las comidas etcétera etcétera eso es un apunte y bueno luego yo personalmente creo aparte de lo que ha comentado Carlos que es o sea yo también por lo menos me considero una persona muy rigurosa muy profesional y también bastante directa o sea no tengo pelos en la lengua para decirle a alguien que se está tocando los huevos con perdón ya sea en lo que debe hacer en los entrenamientos dieta o demás o bien de cara a lo que son los registros y el seguimiento de las asesorías pero también considero que soy una persona bastante empática y yo creo que esa la empatía es una de las cualidades más importantes que debe tener un entrenador porque al fin y al cabo yo creo que no sé a lo mejor Carlos y Eneko sí pero yo por lo menos no trabajo con ninguna dieta que viva por y para el entrenamiento y las mejoras de la composición corporal y demás ninguno la mayoría de ellos están condicionados por su trabajo su familia problemas personales etcétera entonces a mí personalmente sí que me gusta mucho tampoco quiero entrometerme en la vida de cada uno de mis clientes pero sí que me gusta saber cuál es el contexto de cada uno de ellos porque en base a lo que me digan sé a cuáles les tengo que meter un poquito más de caña a cuáles les tengo que dar un poquito de más margen y ser un poquito más permisivo etcétera etcétera y luego también creo que otro aspecto fundamental es saber muy bien hacerles ver si sus expectativas se corresponden o no a sus verdaderas posibilidades me explico una persona por ejemplo que es padre de familia que acaba de tener un niño como consecuencia duerme muy poco y lo poco que duerme lo duerme mal que luego además tiene un trabajo que le exige estar fuera de casa 12 horas diarias etcétera etcétera y esa persona me plantea la posibilidad de competir de aquí a unos meses pues yo sabes aunque sea el sueño de su vida le digo mira es que personalmente creo que ahora mismo no es el mejor momento probablemente te puedas dar con un canto en los dientes manteniendo lo que has logrado hasta ahora al menos hasta que pase la tormenta y luego ya cuando todas estas cosas en tu vida estén ya en su sitio las tengas más controladas a partir de entonces ya quizás sea momento de empezar a invertir más recursos en el entrenamiento en la dieta en descanso para seguir logrando progresos pero pero puede que ahora mismo en este momento el simple hecho de mantener ya en tu circunstancia actual sea un logro y eso claro hay ciertas personas que les cuesta asumirlo pero creo que también tenemos que ser muy francos con con estas cosas que si Eneko quiere añadir algo más o sí bueno yo al final creo que algo que me diferencia de mucha gente es que llevo a muy poca gente o sea por ejemplo yo ahora mismo o sea te voy a decir a cuántas personas llevo que las puedo contar con los 300 personas ¿eh? 300 personas está mandando está mandando ahora programas mientras habla con nosotros esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estoy con 8 personas nada más he pasado he estado trabajando con muchos clientes a lo largo del tiempo he trabajado con un montón de clientes pero al final yo me he dado cuenta que cuantas más personas tenía o con cuantas más personas trabajaba más se dispersaba un poco mi atención y menos profesional era yo entonces bueno al final poco a poco lo que estaba haciendo fue vale la demanda es bastante alta la que tengo ¿no? pues subo el precio y me quedo con pocas personas y al final bueno lo que he conseguido es quedarme con pocas personas de hecho de estas 8 personas que he mencionado 4 son amigos míos o sea personas con las que amigos míos pues no quiere decir que no me paguen porque esto creo que también es un poco porque muchas veces el hecho de de estar llevando a un amigo o un familiar no sé qué y el te hago un favor y sabemos cómo funciona esto que muchas veces ni te implicas tanto ni ellos se implican tanto entonces de estas 8 personas 4 son amigos míos esto no quiere decir que las otras 4 no sean sino que 4 son amigos míos que conozco de hace tiempo lo que quiere decir que al final quizá lo que más me caracteriza es que tengo un trato muy personal con estas personas o sea tengo un trato muy cercano y que tienen cierta confianza como para contarme lo que van también es verdad que aparte de ser un entrenador también soy como un entrenador muy cercano a estas personas o sea que es complicado hacerlo cuando tienes a muchas más personas pero es que cualquier cosa que necesiten en cualquier momento yo estoy para echarles un cable a nivel de entrenamiento y todo o sea luego ya a otro tipo de cosas pues si son muy amigos míos sí y depende en qué momento pero es como que tengo esa atención muy personalizada con estas personas vía whatsapp vía llamada de teléfono en cualquier momento y bueno y me ajusto muy bien a la situación actual de cada persona porque la conozco perfectamente o sea esa parte de empatía que comentaba Joseca me parece importante ¿no? entonces bueno pues ahora mismo como únicamente estoy llevando a estas ocho personas creo que soy capaz de ajustar mucho y centrarme más en estos individuos de forma individual ¿no? entonces creo que es un poco lo que me caracteriza ahora mismo y luego bueno pues aquí no se puede ahondar ¿no? en las que se hacemos cada uno de estos pero creo que esto es lo que más bueno creo que lo habéis dejado muy claro voy a intentar hacer un pequeño resumen de temas que habéis mencionado de una forma común habéis empezado hablando por profesionalidad seriedad y rigurosidad ¿vale? siempre se habla de estas tres características profesionalidad seriedad y rigurosidad pero luego hay que demostrarlo a la hora de trabajar lo que pasa que luego no os quedáis solo ahí sino que os ponéis ¿no? ha mencionado Carlos Mejías cuando alguien no hace algo y por qué no lo haces ¿qué te pasa? José K le ha puesto la palabra de empatía ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? ¿cuál es tu situación personal? ¿no puedes buscar conseguir algo cuando no estás cumpliendo con la base? ha puesto el ejemplo de la paternidad ¿no? has puesto también el ejemplo de ver cuáles son tus expectativas que has venido a decir exactamente lo mismo con otras palabras que ayer una conversación que tuve con Jorge Tabet le hice una conversación y le digo Jorge ¿qué tuve que hacer para tener 50 centímetros de brazo? había visto que le había puesto un vídeo sobre eso y entonces se lo pregunté yo ¿no? y entonces él de una forma muy elegante me respondió lo primero que tienes que hacer es no aspirar mucho más allá de aquello que puedas conseguir ponte expectativas cercanas ¿no? entonces no aspires a competir si acabas de ser padre de familia no estás durmiendo no estás cumpliendo con los macros ¿no? y luego hemos terminado también por Eneco que una de las cosas que ha mencionado y que tampoco está al borde de todos porque para que se cumpla esas características primero tienes que ser bueno en aquello en lo que haces y segundo tienes que ser conocido porque para tú elevar el precio de tus servicios tienes que ser bueno es decir no, no mis servicios valen esto y es porque yo lo valgo o sea suena mal pero es así tengo mucha experiencia he llevado a mucha gente sé sobre cómo funciona todo esto entonces págame acordemente porque tú te vas a llevar mucho y eso creo que es una muchas veces lo vemos como mira a esta persona que le tengo que pagar mucho qué ingreída que es pero creo que no necesariamente es esa la reflexión muchas veces la reflexión es este servicio es bueno porque esta persona me está llevando me va a llevar muy bien pero también muchas veces consideramos que algo es bueno por aquello por lo que nos cuesta y eso es un sesgo mental que tenemos es decir el ordenador que tengo es bueno es porque es bueno sí pero también me parece mejor por el pastón que he pagado por él y esto de forma inconsciente y de forma consciente lo hacemos y entonces lo que has comentado que has hecho ha sido reducir el número de personas elevar los precios esto es algo que se suele hacer de una forma muy común cuando ya se cumplen esas dos características que he comentado antes y hacer una cosa que potencia de una forma a mí la calidad de tus servicios me reduzco en unas pocas personas pero aumento la calidad porque puede estar centrado en esas personas creo que son un poco estos apuntes que habéis hecho que creo que son fundamentales que creo que son fundamentales y quiero enfatizar un poquito en esas dos áreas por un lado la profesionalidad rigurosidad y por otro lado tienes que entender a las personas tienes que comprender a las personas un minuto para exponer un falso mito sobre la hipertrofia es decir aquello que la gente cree que es así y tal vez no tenga que ser así en eco empezamos por ti joder un falso mito durante un minuto que empiece otra persona y le doy vueltas a la cabeza mejor Carlos Carlos el tema de siempre fallo quizás es decir una de las principales críticas que hay actualmente de parte de ciertos sectores del fitness es el tema de medir el rir y demás como que es una tontería y con lo que vale es entrenar siempre al fallo y si no entrenas al fallo no progresas por lo que se ha visto que básicamente no solo no entrenar al fallo sino acerca de este no solamente obtiene la misma ganancia sino que incluso puedes obtener una mayor cantidad de ganancia porque al fin y al cabo te vas a fatigar menos para una cantidad de estímulo similar por tanto si te fatigas menos puede inducir una mayor cantidad de trabajo y si puede tolerar una mayor cantidad de trabajo en términos de hipertrofia vas a poder progresar muchísimo más y aparte con el menos riesgo de elección que hay con no entrenar al fallo gracias Carlos creo que lo has explicado muy claramente he sacado un comodín podéis elegir entre dos preguntas que tenía preparadas que las vamos a cortar podéis elegir Joseca y Eneco entre falso mito o qué recomendación le daríais a una persona que quiere montar un negocio online en el tema de la preparación física podéis elegir una de las dos tenéis yo voy al falso mito vale ahora es o sea el hecho de que los naturales o sea una persona natural tengan que entrenar de una forma muy diferente a un a una persona que es consumidora de esteroides o que utiliza fármacos yo creo que esto hay que salvar ciertas diferencias al final una persona va con gasolina y la otra no va sin gasolina lo que quiere decir que ya hay unas diferencias que hay que tener en cuenta pero tenemos que seguir o sea tenemos que pensar que estamos hablando con personas que tienen la misma fisiología unos tienen potenciada la fisiología y otros no tanto lo que quiere decir que no dista tanto la forma de entrenar en el sentido de se ha hecho mucho hincapié en que las personas naturales tienen que centrarse en la sobrecarga progresiva pero es que las personas no naturales también tienen que centrarse en la sobrecarga progresiva y muchas veces los consejos o sea es como que se tiende a decir que las personas que utilizan sustancias o los entrenadores que utilizan sustancias dan consejos que no son válidos para personas que no utilizan sustancias pero es que yo conozco a entrenadores muy muy buenos a nivel internacional que usan sustancias y preparan gente que utiliza sustancias que son consejos totalmente aplicables y no son aplicables sino que son buenísimos para personas no naturales yo creo que los principios de entrenamiento son los mismos en los dos casos pero las personas que no son naturales pues bueno van con ciertas sustancias que les hagan mejorar más y entrenando de forma inteligente pueden progresar más desde mi punto de vista no es más que eso entendido muy claro muy claro muchas gracias Eneco Joseca pues yo para ser la nota disonante me voy a ir a la otra pregunta simplemente por ir contra corriente es que además tengo un par de clientes que justo se querían lanzar ahora también a ofrecer sus servicios y demás y es básicamente lo que les he dicho yo el principal consejo que vamos que le daría a una persona que quiere empezar con esto es que se distinga porque al fin y al cabo sobre todo en los últimos dos años en el último par de años veo muchísimas cuentas sobre todo a través de Instagram que al fin y al cabo lo único que hacen es repetir exactamente lo mismo que han dicho a lo mejor otras cuentas mucho más grandes anteriormente y eso realmente no va a aportar nada porque la gente ya lo sabe bueno se supone que ya lo sabe entonces yo creo que es preferible dar no solamente esa información pero sí a lo mejor dar tu propio punto de vista sobre esos aspectos y que por lo menos suponga una diferencia respecto a lo que la gente está acostumbrada no por el simple hecho de querer dar la nota sino por dar a entender que tú mismo tienes tus propias opiniones en base pues a lo que tú hayas experimentado o también en base a otras cosas que también has estudiado o que también has conocido entonces ese sería mi consejo chicos hubiera pagado un auténtico pastón por esta conversación no sé qué te pasa mi cuenta bancaria ahora te pasa mamá he dicho hubiera pagado he dicho hubiera pagado lo he puesto un condicional porque la información que habéis compartido y haber tenido el privilegio de haber podido orientar un poquito la conversación y haber podido escucharos de primera mano y haceros preguntas de primera mano es para mí todo un privilegio que no suele estar al orden del día cuando juntas aquí a un elenco de tres personas expertas en el área de la hipertrofia por lo tanto mi más sincero agradecimiento ha sido un auténtico placer espero que os vaya fenomenal y de verdad me ha encantado conversar un rato con vosotros espero que te haya gustado la entrevista pero esto no ha terminado si le das aquí tienes acceso a la entrevista anterior y si le das aquí tienes acceso al vídeo que youtube te recomienda aunque muchas veces el que recomienda no es el que más te interesa un saludo y hasta la próxima